Hola, somos estudiantes Martín Zapata y hoy les vamos a presentar nuestra experiencia en el proyecto Coneis. El proyecto Coneis, desarrollado por la profesora Romina Bell de Diseño y Cristina de Arte de Informática, tiene como finalidad profundizar nuestro conocimiento en informática. Nosotros ayudamos al taller de electricidad de la Escuela de Arte Aplicado a generar sus marcas y logo. ¿Para qué? Para que ellos generen canales de difusión en las redes. Trabajamos para hacer que se refleje en diversos canales digitales el gran trabajo de los chicos del taller de electricidad. Para nosotros es un reto, pero también lo tomamos como una oportunidad para aprender y crecer. Las creaciones del taller de electricidad reflejan una inclusión real, porque les permite a los estudiantes con discapacidad demostrar sus habilidades sin importar los obstáculos que se les presenten. Hola, soy Matías, soy de electricidad básica. Creemos todo un trabajo que hacemos acá en el taller de vidrio, que hacemos como botella de vidrio. No sé si la pueden apreciar bien. También hacemos instalaciones, preparamos a preparar YouTube, parlantes, radios viejas. Bueno, y de este lado tenemos algunas también unas mesas donde van haciendo sus prácticas. Acá está Martín practicando algo de soldadura, porque todo lo que tenga que ver con el stall y la soldadura de cable es parte también de una buena conexión en las instalaciones eléctricas. A través del proyecto ConEyes resaltamos la importancia de trabajar en equipo, ser creativos y poner en práctica la empatía para resolver problemas de manera efectiva. Descubrimos cómo la tecnología en entornos de aprendizaje es una herramienta clave para unir personas con diferentes capacidades y fomentar un entorno de innovación e inclusión. Este proyecto nos permitió apreciar las habilidades de cada integrante del grupo. Al trabajar juntos, logramos superar barreras, aprender de nuestros errores y encontrar soluciones juntos. Además, celebramos cada uno de nuestros logros, demostrando de esta manera que el trabajo en equipo es esencial para lograr nuestras metas en conjunto. Este proyecto y la integración de los estudiantes de la Escuela Martín Zapata es una valiosa lección sobre la importancia de colaborar, ser creativos y aplicar la empatía en cada desafío. Nos motiva a seguir explorando cómo la tecnología puede contribuir a un mundo más accesible. Gracias por seguirnos en este camino. Gracias, nos vemos. Gracias.